Carnes cocidas, humitas, papa, camote y otros productos en estado de descomposición y putrefacción fueron hallados en restaurantes de Huayucachi. Asimismo se encontró carnes de cerdo, pollo y menudencias almacenados de manera inadecuada. Otros productos hallados fueron los refrescos, limones, cremas de ají y lechugas para el análisis de su estado de venta. A esto se sumó la incautación de licores por no contar con registro sanitario y otros productos como sal, vinagre y sillao que estaban con la fecha de caducidad vencida. Amigo, amigo, vamos a comer. Lo incautado ascendió a más de 180 kilos de productos valorizados en cerca de 6.300 soles. En los restaurantes inspeccionados también encontraron tablas de picar, jarras de vidrio, vasos de vidrio, platos, cuchillos, tazones rotos, accesorios que también fueron incautados, valorizados en 4.200 soles. Durante el operativo donde participó personal policial de seguridad del estado, así como representantes del Ministerio Público, Defensa Civil y de la Municipalidad Distrital de Huayucachi, inspeccionaron cinco restaurantes de este distrito. El local conocido como Huancaino por Algo, el restaurante Cristian, el establecimiento turístico Yesenia, el restaurante turístico Rinconcito Huancaino y el restaurante turístico El Huerto. Todos los propietarios de estos locales fueron citados para las investigaciones por el presunto delito contra la salud pública.